Primero, antes de hacer un comentario real, es... No es que es real lo que tú vas a decir. No, pero... Si no, antes de entrar en el comentario, se entraba... Ver ayer y ver los resultados en la mañana de la calle La Cruz, frente a Telenor hasta... ¿Hasta dónde? Hasta la... Salcedo, ¿verdad? Salcedo. Y a los lados de la... ¿Cómo se llama la que nos pasa aquí al frente? Invert. La Invert. Ver eso, yo le voy a pedir, yo le voy a decir, ¿Cómo ustedes creen que personas que se... Decentes, pueden venir a un carnaval de San Francisco de Macorís? Increíble. Increíble el sucio, la inmundicia que deja este asunto. No sé quién gana, ni si gana, si hay cultura. No entiendo donde el orden no es parte del proceso que se vive cada año y en estas calles los domingos de febrero. Debería ser un símbolo de la familia se una a las tradiciones franco-macorísanas y del país, pueblos aledaños que vengan. Y cómo, cómo, si eso es como la conglomeración de lo que no se debe ver en San Francisco de Macorís. Cuchillo, cuchillo, pleito, borracho, entonces dime, ¿eh? ¿Eso es la cultura que está vendiendo el cabildo? Porque dicen que no es el Estado, pero la mayoría de esos eventos los está organizando la ciudad, ¿sí o no? ¿O no es la ciudad que está encargada de esos eventos? Digo yo, efemérides patrio o qué. Si no lo es, tiene el aval. O cultura, ¿verdad? Si no lo es, tiene el aval. Entonces, ¿cuál es el papel de cultura aquí en el...? Piden una plaza de la cultura, sin embargo, lo único que tenemos que representa la cultura, que es el carnaval, no es organizado, no es limpio, no es seguro. Dime. Eso da mucha pena, da mucha pena. Y eso, que lo que vemos en la mañana es bozura. Lo que hay de noche aquí, el domingo es que es terrible. Vamos a organizarnos para que pueda sacarle provecho a esto. Se le saca provecho, dinero, cultura, esparcimiento de todo. Así es. Mientras tanto, Sergio, tenemos nosotros que decirlo. Tenemos que seguir felicitando este mensaje que se está enviando. Que está enviando, vamos a decir, la juventud de la República Dominicana. Mensaje que se ha expandido por gran parte del mundo, por donde quiera que hay un dominicano. Pues se sigue haciendo eco de que realmente nosotros como país, y sobre todo esa juventud, que es donde... Ayer en la ciudad de Nueva York hubo una cosa increíble. Debemos que, pues, seguir creando la plataforma para que la juventud mañana, pues, tenga un espacio donde realmente pueda tener garantía de que va... De que puede confiar y seguir viviendo en un espacio de democracia como el que hemos estado nosotros viviendo en los últimos años. Eso es un mensaje que yo creo que debe llamar la atención, debe llamar a la reflexión, sobre todo a la clase política que nos ha gobernado a nosotros en los últimos años. Este es un reclamo y una exigencia que viene haciendo sobre todo por la juventud que tenemos en el país. Este sistema, esta nueva forma de protestar sin tirar una piedra, sin quemar una goma, sin obstruir el libre tránsito. Sin agredir a nadie. Usted puede estar o no estar de acuerdo, pero si usted no está, no se le impide, y si lo está, se le permite que lo siga haciendo. Pues, nosotros queremos felicitar, y ojalá, que este tipo de acciones, siempre y cuando se haga como se ha estado haciendo hasta el momento, que yo decía la semana pasada, Sergio, que este tipo de protesta es lo que realmente... Da resultado. Y consigue exactamente los resultados. Da resultado. Como tú señalas. Y ahí están los resultados. Un país protestando todos los días. Sin problema. Sin problema. Y calando en la conciencia. Usted puede estar seguro que ese tipo de protesta que se está haciendo, está calando, está haciendo... Víctor. Que los políticos... Cambien. Que los políticos estén reflexionando y estén obligados a cambiar su estilo de gobernar. Y si no, de seguir esta protesta así como se está haciendo. Le pasan las facturas. En las urnas. Yo estoy seguro, seguro, que los resultados los vamos a ver el día de hoy. El azul, claro. Gane quien gane. Gane quien gane, los resultados los vamos a ver. Estarán ahí. El próximo 15 de marzo. Actual. Porque quienes están llamados a hacer, a ser los árbitros, los vigilantes de este proceso, van a tener que hacerlo bien. Porque si no, esto que es una protesta pacífica, un llamado a la reflexión, un llamado que queremos un país en democracia y que las cosas se hagan como se hagan, de no ser así, lamentablemente, este tipo de protesta va a cambiar su estilo. Y no queremos bajo ninguna circunstancia que estos jóvenes y la población que ha estado protestando como hace mucho tiempo hemos estado nosotros y reclamando, cambien el estilo de protestación. Miren, atención Falpo, atención Organizaciones Populares, atención Junta de Vecinos. De que hay forma de... Y movimiento de la capital para controlar una huelga en San Francisco de Macorís. ¿Cuántas veces el estilo arcaico de protestar ha generado... Ha generado lo que sucedió a lo que sucedió ahora. No, que ha generado este comentario que estamos haciendo nosotros. Sí, muchas veces lo he dicho. Y que están haciendo todos los medios de comunicación, resaltando la manera como se estaba haciendo de protestar en este momento. Tiene una semana en eso. Se ha trabajado. Se ha vivido... No hay una... No, los subamericanos no están llenos el día anterior buscando qué comida porque no se sabe lo que va a pasar. De hecho, han hecho una fiesta. Una fiesta de... ¿Ha herido? ¿Ha encapuchado? Mi pregunta. Eso es lo que yo quiero que estos dirigentes me digan. ¿Hay encapuchado? Ahora bien, vamos a los resultados. ¿Qué han resuelto? ¿Qué han conseguido? Los movimientos antiguos. Muerte, pérdida de dinero, destrucción. Eso es lo que ha generado. Más nada. Ahora bien, ¿qué ha generado esto? Simple y llanamente. Como le llamé ayer a la plaza... A la plaza. Esa va a ser la plaza de la democracia. Y un joven que me escribió me dijo, debería ser llamarse a sí mismo. De ahí en adelante. No la plaza de la bandera, sino la plaza de la democracia. ¿Por qué? Porque ahí en esa plaza se va a cambiar. Se va a cambiar. Se va a evitar que de ahora en adelante tu voto va a costar un picapollo. Se va a cambiar la forma de elegir. Ya no va a ser el picapollo el que va a elegir las autoridades de este país. Y yo les digo, eso puede suceder ahora. Si en cuatro años que suba un gobierno que sea el nuevo, si en cuatro años no lo hace bien, está la plaza ahí. Y está la plaza ahí. Y cada vez que hagamos eso, cada vez que se sube una gente ahí, va a tener que cambiar. Porque va a tener ya un pueblo que tiene la forma fácil, segura, sin violencia, de decirle, usted no lo está haciendo bien y usted no vuelve a gobernar.